Gracias Perla, feliz lunes amigos. Llegó el hombre, hoy presentado JT Real Muto de los Phillies de Filadelfia. Aquí es lo que dijo. La noticia se confirmó el viernes y hoy JT Real Muto habla con los medios tras firmar un contrato de cinco años con los Phillies de Filadelfia. La temporada pasada el equipo sufrió en el picheo y Real Muto, el hombre que tiene la tarea de atrapar los lanzamientos de los pitchers, quiere que sus colegas mejoren. Lo tomas personal cuando algunos de tus lanzadores tienen problemas. Lo pensé toda la temporada baja para ver cómo podríamos haber hecho las cosas de manera diferente y es algo en lo que tengo que mejorar. El comunicado de los Phillies no revela cuánto dinero ganará Real Muto con Filadelfia. Según la prensa asociada, indica que la firma es por 115.5 millones de dólares y Real Muto se convierte en el receptor más pagado en las grandes ligas. Y ya arrancan las dudas porque Real Muto estará en sus 30 cuando termine su compromiso con Filadelfia. De acuerdo a analistas, receptores que llegan a los 30 por lo general no se quedan como titulares en el equipo. Con eso dicho, el contrato de los Phillies es por muchos años y cómo se mantendrá JT Real Muto en forma para callar a los críticos. He trabajado con ciertos médicos y entrenadores para tratar de mantener y que rinda mi cuerpo en la mejor forma posible. Creo que mi atletismo me llevará muy lejos. Además, Real Muto de 29 años de edad pondrá de su parte para estar listo cada temporada. Atleticamente, soy más avanzado que la mayoría de los receptores. No todos, obviamente. Así que eso me da una ventaja. Eso, incluso si declino un poco atleticamente, todavía estaré por delante de muchos.